Y así colaborar. Y la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, adelantó que los vuelos internacionales volverían a autorizarse para fin de año o inicios de 2021. Señaló que todo dependerá de los informes del Ministerio de Salud sobre el avance del coronavirus. Aún no hay fecha definida para la reanudación de vuelos internacionales. La ministra de Comercio Exterior precisó que la salida de compatriotas fuera del Perú podría iniciarse incluso en el 2021. Para finales de año o principios del siguiente año poder aperturar, pero esto sería muy aventurado garantizarlo en este momento. ¿Todavía no sabemos entonces cuándo se va a abrir? Porque es algo que tenemos que coordinarlo con el Ministerio de Transportes, obviamente, también con Cancillería, pero sobre todo con los resultados del sector salud para poder garantizar este tipo de vuelos internacionales. La presidenta de la CONFIEP, María Isabel León, quien estuvo junto a la titular del sector turismo para la entrega de 25 ventiladores mecánicos, espera que esta idea pueda flexibilizarse, como sucede en países como Ecuador y Brasil. Esperamos que esto se pueda reconsiderar, porque si los vuelos domésticos han sido ya abiertos, los internacionales con el cuidado debido, con los protocolos debidos, podían también emular lo que está pasando en el exterior, porque no abrir los vuelos internacionales podría significar también una reducción de nuestro comercio exterior que hay que repensar. El golpe para el turismo es innegable. El presidente de este gremio, Carlos Canales, asegura que podrían aplicarse los mismos protocolos que se realizan en los vuelos nacionales y que los aviones con destinos internacionales deberían alzar vuelo cuanto antes, ya que 600 mil personas han perdido el empleo en este sector. Creo que los vuelos se podrían reiniciar a partir de septiembre máximo octubre a determinados destinos, generar unas pequeñas frecuencias a determinados destinos. Eso significa que deberíamos abrir las fronteras, no a todos los países. El presidente de Canatur criticó la demora del fondo de apoyo a las MIPES dedicadas al turismo. 500 millones de soles anunciados a fines de junio que no llegan. La ministra del sector informó que aún se está reglamentando esta norma, por lo que el programa aún no tiene fecha de inicio.